Hace ocho años, mi vida cambió para siempre cuando me diagnosticaron un cáncer de mama. Mi primer pensamiento fue por Dios, mi vida está acabada. Después de la operación, me pregunté ¿Cómo me voy a sentir una mujer otra vez? Para mí, Amoena ha sido clave para recuperar mi autoconfianza. Los productos Amoena me devolvieron el sentimiento de feminidad necesario para sentirme segura de mí misma de nuevo. Las prótesis Amoena tienen una mezcla única de siliconas que reproducen las características naturales del pecho femenino. Un código especial permite identificar cada prótesis de forma individual. De esta manera, podremos conocer todo el proceso de producción que ha seguido, hasta su origen. He disfrutado llevando puesta la prótesis autoadhesiva Contact que se aplica directamente en la piel. Suelto nivel de calidad me da un confort excepcional mientras la uso. Cuando voy a la piscina prefiero llevar una prótesis Amoena dos capas. El bolsillo especial del bañador mantiene a la prótesis en su lugar mientras nado. Llevo usando productos de Amoena desde hace más de siete años. La gente que sabe que estoy más tectomizada me pregunta con frecuencia sobre estos productos. Se sorprenden de que no se note que los llevo. Esto se lo debo al alto nivel de calidad de los productos Amoena y a su continuo desarrollo. ¡Suscríbete! 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 Al principio dudaba en ponerme en bañador en público me sentía muy cohibida pero los productos Amoena me dieron el valor que necesitaba. Incluso cuando me lanzo al agua mi prótesis permanece sin moverse de su sitio. La sensación de seguridad que perdí tras la cirugía volvió poco a poco. Nunca olvidaré la primera vez que me probé mi prótesis. Aunque el tiempo de cicatrización y la adaptación a la nueva situación fueron momentos duros finalmente volví a ser la de antes y ahora disfruto con mi vida normal. Con frecuencia olvido que llevo una prótesis de mama. Desde ese momento me he vuelto a sentir una mujer de nuevo. Gracias por ver el video. Gracias.